Han hecho un pedido al Tribunal Constitucional, interprete usted el artículo 117 en consonancia con lo que dice Naciones Unidas y que cuya argumentación lo ha planteado la señora Fiscal de la Nación en su denuncia constitucional ante el Parlamento de la República. Y entonces inmediatamente los que son constitucionalistas de verdad, los que a veces lo son y a veces juegan a la política y los que evidentemente tienen un genio interés porque las cosas se hagan de manera correcta, inmediatamente ahora nos deja y dijeron, espérate un ratito, ¿cómo tú vas a ir? Aprovechando una demanda que nada tiene que ver con este tema de meter una cosa que no está prevista en el Código Procesal Constitucional para activar frente al tribunal o al máximo interés de la función de nuestro país. Porque el Tribunal Constitucional no es un ente consultivo, es decir, no es que voy a preguntarle a ver qué opino, cómo interpreta tal o cual cosa. Solo se puede pronunciar en tanto haya o exista un proceso en curso que ya el Tribunal Constitucional tenga entre manos. Por eso es que aprovechando esto de la defensoría, lo han metido ahí. Rompiendo todo principio procesal, no les importa. Están muy próximos a conseguir los votos para la vacancia, entonces ahora empujan esto hacia el Tribunal Constitucional. Y los constitucionalistas, por lo menos los serios, dicen esto no es posible, no es viable, no es viable, que es un problema de falta de conocimiento de cómo funcionan los procesos constitucionales. No es falta de conocimiento de los procedimientos constitucionales, no es incapacidad para entender lo que es posible y no es posible de cara a recurrir a un ente como el Tribunal Constitucional para resolver algunas controversias. No tiene que ver con ninguna de estas interpretaciones que algunos están dando. No es ignorancia o falta de conocimiento, es mala fe, es dolo, es alevosía. ¿Qué cosa es lo que quieren? Ir a un espacio que está integrado por gente muy amigable y le están llevando la factura para cobrarle la elección. E involucrar al Tribunal Constitucional en una danza en la que no tiene nada que ver si es que no se activa un procedimiento concreto que llegue a sus manos por la vía regular. Es decir, están improvisando, inventando un procedimiento para que el Tribunal Constitucional le diga si tienen la razón y con eso den por cerrado cualquier tipo de reclamo frente a lo que en los próximos días quieren hacer de todas maneras que es vacar al presidente de la República o suspenderlo o generar una acción que pueda tener esos efectos. Es eso. No es que no saben, no se han dado cuenta, que ignorantes, que les ha asesorado. Ellos, por supuesto, por su tremendo desprestigio, no quieren hacerlo solos porque saben que va a haber una crítica muy fuerte y probablemente una movilización ciudadana que los interpele por una acción de esa naturaleza, entonces le pasan al Tribunal Constitucional para que otro, supuestamente conocedor y que tiene criterios y prudencia suficiente como para hacer lo correcto, les dé a ellos el visto bueno y ellos se arremetan con el propósito político. Es eso lo que está pasando y no tiene ninguna otra explicación. Gracias.